Este artículo fue redactado y avalado por la farmacéutica María Biján de la sensación de dolor en el pecho al toser es algo que nos puede alarmar. Se suele relacionar con los pulmones o el corazón, y esto nos hace pensar en un problema de salud importante. Causas del dolor en el pecho al toser El dolor en el pecho al toser es muy habitual cuando se padecen ciertas afecciones en el sistema respiratorio. A continuación, te explicamos cuáles son las principales causas, gripe la gripe, es una de las infecciones virales más habituales en todo el mundo. Normalmente aparece de forma abrupta, con síntomas intensos desde casi el primer momento. Los principales síntomas de la gripe son, fiebre. Dolor de cabeza. Escalofríos. Dolores musculares y en el pecho. Los síntomas de la gripe suelen ser más fuertes, y más duraderos que los de un resfriado. Es habitual presentar dolor en el pecho cuando se tiene gripe, algo que se puede acrecentar en el caso de tener tos. Resfriado común. El resfriado es una enfermedad viral infecciosa del aparato respiratorio. Es más común en niños que en adultos, y sus síntomas son más fuertes en los primeros tres días. No obstante, además del malestar general, del dolor de garganta y del aumento de la mucosidad, la tose es uno de los síntomas más habituales. Si se presenta de forma repetida o acentuada, puede llegar a provocar dolor en el pecho. Los síntomas del resfriado aparecen progresivamente alrededor del tercer día de contagio y duran alrededor de una semana. Los principales síntomas del resfriado son, congestión nasal. Estornudos frecuentes. Dolor de garganta. Tos permanente. El hecho de que afecte al sistema respiratorio es lo que hace que se encuentre entre las principales causas del dolor de pecho al toser. Bronquitis aguda. La bronquitis es la inflamación de los bronquios. Después de una infección o inflamación en los bronquios, la capacidad respiratoria disminuye. Los síntomas que provoca la bronquitis son, sibilancias. Mucosidad. Tos. Dolor en el pecho y en la espalda. La causa principal de la bronquitis aguda suele ser una infección vírica, a menudo como consecuencia de un resfriado maltratado. No obstante, también puede deberse a una infección bacteriana. Asma y dolor en el pecho al toser. El asma es una afección crónica que provoca el estrechamiento de las vías respiratorias como fruto de una inflamación. El asma afecta a las vías respiratorias inflamándolas y estrechándolas. Si no se diagnostica ni se trata correctamente es muy común sufrir dificultad para respirar, pitidos o dolor de pecho al toser. Los síntomas del asma son los siguientes. Dificultad respiratoria, tos con moco. Sibilancias al respirar. Dolor en el pecho al toser. Neumotórax. El neumotórax, también conocido como colapso pulmonar, se produce cuando el pulmón está perforado en algún punto y se le escapa aire. La consecuencia directa del neumotórax es que el espacio alrededor de los pulmones se llena de aire. Esto impide que éste pueda expandirse, causando síntomas evidentes como el dolor en el pecho y la falta de aire. La presión que causa el aire fuera de los pulmones provoca un dolor en el pecho que se acentúa cuando se tose. Lesiones musculoesqueléticas y dolor en el pecho al toser. Cuando sufrimos alguna lesión en los músculos o huesos del pecho o cercanos, el dolor se va a intensificar cuando se tose. Las fisuras o fracturas en las costillas, en la caja torácica, esternón o columna vertebral provocarán un intenso dolor en el pecho al toser, un dolor que también puede aparecer simplemente al respirar, al levantarse o al realizar ciertos movimientos. Costocondritis las costillas, menos las dos últimas, están conectadas por cartílagos al esternón. Cuando este cartílago se inflama, se produce la lesión conocida como costoconditis, o síndrome costoesternal. La principal consecuencia es un dolor punzante y agudo en el pecho, que se intensifica al toser o realizar ciertas acciones. La costocondritis es una de las principales causas del dolor en el pecho al toser. Entre sus principales causas encontramos, lesiones torácicas, levantar pesos, infecciones en las vías respiratorias. Hacer demasiado esfuerzo al toser, ciertos tipos de artritis. Conclusión como hemos visto, el dolor en el pecho al toser puede tener su origen en diferentes procesos infecciosos y patologías. Por tanto, si no se trata de un simple resfriado es conveniente acudir a un especialista. La costocondritis es una de las vías respiratorias.